¡Gracias! 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 Si te has perdido, que sea tan solito, que sea de salida, quiero respetar. Esto es Panamaría, por tu vención, que muere el corpo de tu vida. Si tú subes, esto es Panamaría, te ves mi querido, no te lo piensas mía. ¡Papita arriba! ¡Papita arriba! Muchas gracias por el cariño. ¡Salud! ¡Gracias por ver el video!